Por parte de Fundación Ocupa, a quien les hacemos un eterno agradecimiento, el apoyo consiste en 50 mil pesos en combustibles, 50 mil pesos que traeron ya líquidos a la cuenta de bomberos voluntarios y 166 mil pesos en equipos que tenemos aquí a la vista, vienen en camino más, motocicletas, etc. Quiero agradecer a la Fundación, me parece que la empresa es muy responsable y también quiero hacer el comercial, porque obviamente los bomberos voluntarios se merecen también mucho mérito, felicidades muchachos. Y en esta gestión nos apoyó mucho la gente de Ralu Guerrera, también le agradecemos su gestión. Ahorita en el medio, en el sal de ustedes principalmente, podemos dar la oportunidad de contribuir a la comunidad a tener una educación de servicio, en especie y también en efectivo. Es una manera como Grupo Ocupa, a través de Fundación Ocupa, que sea muy presente para participar con la comunidad, y es hora que nos lo veremos. Muchas gracias. A nosotros no nos queda más que agradecer. En nombre mío, en representación de mis muchachos, valiosos donativos que estamos recibiendo. Nosotros, todos estos elementos que solicitamos y andamos citando siempre, es para realizar nuestro trabajo con mayor rapidez y mayor profesionalismo. En el quehacer del bombero, el tiempo, todos estos elementos nos sirven para ahorrar tiempo. En el combate de un incendio, en el rescate de alguna persona. Y todavía la corporación nos estamos recibiendo de equipos nuevos. Gracias a la muy buena voluntad de la Fundación Ocupa. Que tenemos el compromiso de hacer la mejor administración de los recursos, cuidarlos, estirarlos, los pesos. Y si es posible, pues que nos tengan en cuenta para... Agradecerles aquí la oportunidad que nos permiten para poder compartir un poquito lo que como Fundación Ocupa estamos tratando de realizar para la comunidad. En esta ocasión nos permitió el Cuerpo de Bomberos la participación en un donativo que estamos haciendo a través de Fundación Ocupa. En mi caso, mi persona, vengo a representación del licenciado Carlos Jesús Olívar, nuestro director general de Grupo Ocupa, el cual nos autorizó el que diéramos unos donativos en especie y en económico también. Los donativos en especie son, como ustedes pueden ver, unos ventiladores industriales, unos motogeneradores, unas cortadoras, lámparas especiales por uso de los bomberos. Y la intención de esto es que se les facilite el trabajo que hacen al día de hoy los bomberos, los cuerpos bomberos, que como lo comentaban hace rato en la entrevista que hicieron aquí con los representantes de los bomberos, que ellos no tienen más que el único pago que tienen es el agradecimiento que tenemos de la comunidad. Entonces nosotros estamos convencidos, como Fundación Ocupa, de que tenemos que participar y colaborar con la comunidad a través de ese tipo de donativos. Hay también un donativo en económico que es para combustible. Tal vez no sea mucho, equivale a la cantidad de 50 mil pesos, pero va a servir de algo y de bastante. También vienen dos motocicletas, no alcanzamos a llegar, pero también se les van a donar para que faciliten el traslado de ellos. En total, ¿cuánto sería el monto de la aportación que están realizando ustedes aquí a bomberos? Es una cantidad aproximada de 300 mil pesos. Ya lo hemos hecho anteriormente con bomberos y también con otras instituciones como la CUR Roja, también hemos participado con ellos. Muy buena, necesaria, necesaria porque los hemos visto, ahora sí que en acción, cuando ha ocurrido algún evento aquí en la comunidad, han participado de manera activa y creo que rápida dentro de sus posibilidades para ayudar a la población en general, desde casas que han incendiado, accidentes que ha habido en las vialidades o también comercio que han tenido también, si alguna esgracia en un incendio. ¿Me refieres su nombre, Carlos? Mi nombre es Omar Uribe Jiménez, soy gerente de Relaciones Laborales del Grupo Cupa.